Dios le bendiga a mis amigos que están ahí escuchándonos y viendo su programa Joven de Cristo. Le invitamos a que se suscriban a este canal, un canal que trajo un contenido muy edificante para su vida. Hoy me acompañan mis hermanos, yo quiero que ellos se presenten rápidamente. Gloria a Dios. Amén. Su hermano Luis Hernández de este lado. Su hermano y amigo Arón Polanco, para nosotros es un placer estar aquí en comunicación con cada uno de ustedes. Hoy tenemos una invitada sumamente especial, nuestra hermana Estrella, con un testimonio poderoso de lo que Dios hizo en su vida. Y yo sé que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Le doy primeramente gracias a Dios por la oportunidad. Luego así a nuestro hermano Anderson, que nos ha hecho la invitación para estar aquí, para hacer un canal de bendición para tu vida, edificación y restauración. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 Amén trayendo personas que han testificado como Dios lo ha librado como Dios lo ha sacado, como Dios lo ha sacado de ese hoyo negro, hay muchas personas hay veces que piensan que no tienen salida que ya su vida iba a quedar pero vemos que Dios ahí se le aparece y saca y restaura una vida y por eso que queremos que nuestra hermana estrella amén, tome parte en este hermoso programa y nos cuente de su vida y de su testimonio, amén Gloria a Dios vamos a estar leyendo lo que es la escritura primeramente alabado es el nombre del Señor hecho capítulo 9 verso 3 en adelante, amén la palabra de Dios se lee como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo porque me persigue y el dijo quien eres Señor y el le dijo yo soy Jesús a quien tu persigues dura cosa es dar con ser contra el aguijón alabados en nombre del Señor gloria a Dios aleluya ahí vemos alabados en nombre del Señor que este hombre llamado Saulo Saulo de Tarsia un perseguidor de la iglesia un hombre el cual fue instruido por este hombre llamado Gamaliel fue instruido en la palabra lo que es la ley alabados en nombre del Señor pero se había levantado lo que era en la en esa antigüedad se había levantado lo que era el evangelio la nueva nueva de salvación alabados en nombre del Señor inmediatamente dice que Jesús cuando vino a la tierra dice que tomó doce discípulos lo intruyó llamándole los doce apóstoles amén cuando lo intruye inmediatamente alabados en nombre del Señor acontece que Dios le dijo a los doce discípulos no salga de Jerusalén hasta que sea revestido y lleno del poder de lo alto dice que en el día pentecostal fueron llenados de la presencia de Dios el problema es que cuando tú estás lleno de la presencia de Dios siempre va a haber alguien que te va a perseguir amén gloria a Dios muy fuerte gloria a Dios santos el Señor lo que manifiesta es que la vida de este hombre llamado Saulo que luego fue cambiado a Pablo fue cambiada cuando esa luz se le presentó y yo entiendo que usted tiene un testimonio de un cambio cuando esa luz celestial llamada Cristo llamado Cristo se le reveló a usted cuál es ese bello testimonio que usted tiene de edificación de la maravilla de Dios en su vida amén gloria a Dios a ese punto mi hermano quería llegar porque aquí se refleja una vida pasada y una vida ya diferente una nueva criatura entonces la vida pasada la cual yo vivía era muy terrible estaba atada por principado lo que se llama el levianismo estaba atada en ese principado durante 22 años desde muy pequeño ese espíritu me tomó cuando digo que me tomó que transformó mi cuerpo que yo prácticamente que me veía en la calle creía que era un hombre entonces estos espíritus atacan desde muy pequeño a personas para poder influir lo que es la mala influencia de tu espíritu por eso es que ya últimamente en las escuelas quieren sacar la biblia para que para que tengan acceso a que ellos puedan ver esto como algo normal algo normal para que ellos entiendan que eso es algo de la naturaleza y alabado sea el nombre del señor sabemos que esto no es de la naturaleza sabemos que estos son espíritus que penetran a los cuerpos te cambian la mente la cuba alabado ese nombre del señor hacen que tu hagas muchas cosas de las cosas que a dios no le agrada gloria a dios y vemos que no solamente este espíritu cuando te apodera la mente te trae depresión te trae tristeza trae lo que también es el alcohol la droga y muchas cosas viví en este mundo entonces cuando vengo a los pies de cristo me llamó dándome una oportunidad gloria a dios y cuando cristo me llama dándome una oportunidad es cuando yo me sueño un sueño cual este sueño el día 4 de mayo de 2017 inmediatamente el señor trata conmigo y me dice alabado ese nombre del señor cuando en el sueño se revela y veo una caja de muertos y pregunto que quien la persona que está en la caja me dicen que una mujer de nueva york en el sueño y me dan un número la cual este número era el 17 inmediatamente me despierto del sueño cuento inmediatamente a mi familia el sueño la cual mi familia me dijeron juégate lo que eso es Dios que no está hablando eso es Dios para bendecirnos alabados el nombre del señor inmediatamente alabados el nombre del señor cuando dice que es para Dios bendecirnos alabados el nombre del señor yo no juego este número a los días el 7 de mayo de 2017 mi primo de nueva york me llama y me dice voy para allá ya ustedes saben y yo digo baja para acá primo y ya usted sabe una persona que no tiene a Dios sabe que va a hacer las cosas que a Dios no le agradan alabados el nombre del señor inmediatamente cuando él llega a santo domingo él me llama y vuelve y me dice que baje para San Francisco de Macorí cuando bajo para San Francisco de Macorí inmediatamente que ocurre alabados el nombre del señor que en ese momento le digo yo no puedo ir para allá y me dice pero porque le digo no tengo pasaje alabados el nombre del señor y me dijo no te preocupes está bien yo bajo el lunes para allá para admirante de los solares en la cual yo vivo y cuando sabe que acontece guerrero que digo yo bueno lo que me voy a quedar es tomando cuando me quedo bebiendo ahí inmediatamente parece que en el alcohol perdí el conocimiento y me llevaron a mi casa y solamente a las 2 de la mañana desperté cuando desperté a las 2 de la mañana inmediatamente siento un escalofrío tremendo cuando siento este escalofrío tremendo así lo que me arropo de pie a cabeza porque que no tenía Dios todas las cosas para él son malas entonces lo que el hombre no puede batallar ni pelear con principados de las vuestras celestiales si no tiene a Dios amén amén es cierto entonces yo inmediatamente lo que hice fue que me arropié de pie a cabeza en la mañana ya a las 7 de la mañana me llaman suben a mi casa a la segunda y me dicen el primo tuyo que vino de Nueva York se quitó la vida se ahogó algo que yo no lo creía instantáneamente lo que tenía eran 3 días que había llegado de Nueva York muchacho joven sin ningún problema pero sabemos que nuestra lucha no es con carne ni sangre sino contra principados y por detrás de la tiniebla que últimamente están atacando mucho a la juventud alabado sea el nombre del Señor amén algo que quisiera preguntarte o sea como tú te das cuenta que no te gustan ya no te llaman no te traen la atención los hombres sino la mujer a qué edad tú comenzaste a descubrir o ese espíritu comenzó a atacarte más en lleno amén ya ese espíritu comenzó a manifestarse de los 13 en adelante de los 13 años en adelante en adelante porque hay muchas personas que dicen no porque los homosexuales las lesbianas ellos nacen así muchas teorías humanas pero lo que queremos es saltar y decirle a la gente que esto no se nace ni se hace ni perdón no nace sino que se hace en el camino con espíritu que administran esa vida y llevan a la vida a la persona a ese camino porque la palabra es clara en cuanto a eso dice que varón y hembra él lo creó una pregunta en el momento que tú comenzaste a entrar en ese mundo perdón antes tú no sentías como que había un maltrato de tus familiares o de alguien que te hablaba mal o de alguien que no sé no te trataba como te gustaba o alguien que te podía hacer cosas que tú te sentías como cohibida ¿me entiendes? amén sí lo comprendo sabe que a veces la mayoría de estas personas las cuales están atadas por estos principados la mayoría son maltratadas son violadas y algo lo mata crean una condición primero abran una puerta exactamente entonces de ahí se agarra el enemigo y toma su mente pero en este caso el mío no hubo nada de eso sino que de los pactos generacionales venía de la descendencia de mi familia hay una descendencia la cual Dios está rompiendo amén porque un hermano mío los dos más pequeños porque mi madre murió cuando yo tenía dos años y me criaron otras personas el hermano mío y yo que eran los dos más pequeños a él lo agarró ese espíritu de homosexualidad y en ese tiempo me tomó un espíritu de levianismo que decir que ustedes vienen peleando con espíritu con espíritu que lo conducen a cometer dicha práctica la cual a la vez es abominación delante de la presencia de Dios y como decía nuestro hermano andense una práctica prohibida por Dios ya que Dios varón y hembra lo creó entonces usted se vestía como un hombre y no aceptaba por ejemplo el piropo de un hombre nada de eso nada de eso la gente incluso me veía y si muchas personas no me conocían pensaba que era un hombre nunca se identificaba que era una mujer ok pero en realidad cuando usted se veía sola a sola que llegaba esa reflexión personal esos pensamientos que usted pensaba en ese momento cuando llegaba a esa realidad en ese momento pensaba muchas cosas depende de la situación la cual el enemigo utiliza para ministrarte a veces pensaba hasta quitarme la vida a veces pensaba que nadie me quiere a veces pensaba que lo mejor era para que yo nací y sucesivamente hay que destacar algo también que vemos que el enemigo siempre busca una manera de infiltrarse tú sabes que como tú estabas diciendo el espíritu nunca vino por por un golpe o por un maltrato verbal si no entraba ya por generación hay que ir a llegar si porque hay momentos que nosotros tenemos que entender que hay cosas que llegan a nuestra vida es por la generación que tenemos por eso que hay gente que son drogadictos hay gente que tienen un problema no es porque ellos quieren sino ya que la generación hizo un pacto entiendes entonces eso se viene ya arrastrando con el tiempo y entonces eso trae un gran problema y algo que me que me llama mucho la atención es que estos pactos a veces las personas se convierten van a la iglesia y todavía siguen atados porque no realmente no hay una liberación genuina no hay una liberación del alma y para una liberación ser genuina nosotros debemos confesar nuestro pecado debemos sacar eso que tenemos hacia adentro no sé que tú como tu experiencia que tú tengas que decirnos sobre esas personas que aún se convierten vienen a los pies de Cristo pero todavía no son libres totalmente sino que todavía están atados que todavía ese viejo hombre existe en ellos Amén mayormente la iglesia de Cristo tiene visión tiene descendimiento de espíritu y cuando una persona todavía se siente atada o está atada un hermano siempre lo toca y le dice hermanito métete con Dios ayuna ora asilicio una persona que se siente que lo está llamando el pasado tiene que inmediatamente buscar de Dios asilicio ayuno lectura de la palabra y sobre todo obediencia y congregarse Amén eso es muy importante porque cuando nos congregamos nos mantenemos en el fuego nos mantenemos en la constante búsqueda y si estamos mal un hermano nos ayuda hay muchas personas que se aparten esto es un mensaje para esa persona que hay veces que por una equioye situación se apartan de la congregación ya sea porque le hablen mal ya sea porque estén pasando cualquier proceso se quieren apartar y es el peor caso y la peor decisión que pueden tomar porque si un hermano te puede ayudar imagínate si tú te apartas de mí como yo te ayudo correcto y cuando fue que tú comenzaste a sentir ya que tú no pertenecías a ese mundo cuando yo sentí que no pertenecía a ese mundo fue cuando después de la muerte de mi primo inmediatamente ya esos espíritus me estaban persiguiendo había una persecución en mí y cuando yo inmediatamente entendía que no era ella ante un brujo no era ella ante un satanista sino ella una iglesia que esté llena del poder de lo alto incluso cuando estos espíritus me persiguieron es decir que cuando tu primo muere los ataques aumentan exactamente los ataques aumentaron tremendo yo salí de mi casa a las 3 de la mañana cuando salí a las 3 de la mañana le pregunté al señor miré para el cielo y dije ¿para dónde cojo? inmediatamente me dijo coge para la iglesia él no me mandó para una mormona ni para una católica ni una bendita él me mandó para una iglesia a pentecostal donde esté el fuego porque lo único que cambia al hombre es Cristo ahora en Cristo hay un fuego que cuando viene toda escoria cuando viene toda basura es quemada entonces el pecado prácticamente es basura en nuestra vida que tenemos que sacar y limpiar pero solamente con Cristo y cuando llego alabado sea nombre del señor a la iglesia comienzo a tocar ahí eran las 3 de la mañana no había nadie en silicio ese día y toca y toca y nadie me respondió pero yo sabía que en lo espiritual yo estaba tocando la puerta alabado sea gloria a Dios y algo que que me llama mucho la atención de lo que tú acabas de decir es que tú no fuiste donde un santeo ni ningún brujo ni ningún agorero pero vemos que cuando las personas están atadas al lesbianismo al homosexualismo siempre recurren a esas opciones porque son los mismos espíritus que influyen a que vayan a consultarse vemos la mayoría de homosexuales que son muy dedicados a estas prácticas tú nunca llegaste a practicar ninguna de estas cosas yo nunca llegué a practicar nada de esto mi familia si son muy hechiceras las familias donde vengo son muy hechiceras y hay parte de la familia que tienen pactos ya usted sabe centrales entonces cuando Cristo me llama ya yo hago como Abraham Abraham no la practicaba pero su familia tenía como idolatría entonces el Señor me llama para qué para hacer un cambio en mi familia y ser un ejemplo de que con Cristo se puede y que ellos pueden salir de esa atadura de la hechicería de muchas cosas que se desconoce espiritualmente amén y no solo tu familia también como tu familia muchas personas que van a estar ahí viéndonos le decimos que si tú estás atado a cualquier atadura no importa que sea grande o pequeña porque tal vez atadura para ti era grande pero para otras personas es pequeña pero lo que te queremos dejar dicho en este día es que con Cristo tú puedes salir de esa atadura Cristo es el que rompe la cadena hay mucha gente que van donde un psicólogo para que lo trate pero esto no trata el problema en sí esto tal vez te puede aliviar por el momento en el momento pero esos demonios esos espíritus van a volver de tiempo en tiempo a azotarte gloria a Dios mira la historia que tú tomaste como plataforma o punto de partida para hablar de la poderosa palabra del Señor y tu testimonio tiene una conexión muy fuerte porque ella dice que cuando encontró a Jesús cuando Jesús llegó a su vida las cosas cambiaron notas que el pasaje que ella tomó dice que cuando Pablo llegó a Damasco algo sucedió es muy sorprendente por eso Pablo luego dice que de modo si alguno está en Cristo nueva criatura es yo soy testigo hoy en día de mi barrio también de mi barrio de República Dominicana por muchos lugares que he tenido la dicha oportunidad de caminar como hay muchas personas influenciadas poseídas por ese espíritu tanto homosexuales como llamadas lesbianas que muchos creen que son hombres y los que son hombres creen que son mujeres y la Biblia no lo confirma y así como no lo acaba de decir la hermana estrella que realmente son espíritus que lo conducen a cometer esos hechos vergonzosos y lo más fuerte y lo más terrible es que si esa persona no se vuelve de esa mala práctica de ese mal camino la Biblia enseña que hay un lugar de sufrimiento de condenación entonces ahora que hay tiempo es necesario que la persona Anderson que se encuentre en esa condición capten el llamado de Dios que es un arrepentimiento que Dios quiere de parte de ellos amén siguen contando parte de tu testimonio luego esto te convierte como siguen surgiendo las cosas que pasó después como vienen los ataques después porque sabemos que después que una persona renuncia al pecado el enemigo aún más arrecia a la guerra contra él sigue contándonos amén después que ya me convierto yo no tenía ropa ya ustedes saben además tenés ropa de hombre de hombre tenía cartera cartera Luis Bultón de hombre de alta y siempre vestía bien porque eso principado para atraer todo tipo de mujeres seducirla si todo seducirla tiene que vestirse bien e inclusivamente hay personas que el enemigo le da la facilidad para conseguir dinero porque cualquier persona por dinero puede hacer cualquier cosa a su nombre gloria entonces cuando Cristo me llama ya y que ya ya decido ser cristiano inmediatamente cuando estoy en mi casa digo yo tengo que dar todas las ropas llamé a los vecinos llamé a mis hermanos le digo cojan todas las ropas pero había un reloj que yo lo tenía pero no lo daba un reloj de marca y cuando de momento de que pienso ponérmelo y cuando siento una reprensión porque ya siento que ya Dios está trabajando en mi vida y dice regálalo como que lo regale a su nombre y regale todas las ropas y después miré hacia el zinc la cual en mi casa es de zinc le dije señor entonces que me voy a poner una sierva se dejó tocar por eso es que nosotros los cristianos tenemos que dejarnos guiar de Dios y esa sierva se dejó tocar me trajo una falda y yo le dije señor pero yo no voy a tener ese relajo un día una falda y un día un pantalón mándame tres aunque sea pues así lo hizo así lo hizo el señor tocó una señora de aquí de Sabana Perdida la cual vive muy cerca también y ella me compró lo necesario me compró ropa interior y sucesivamente porque no usaba ropa interior de mujer sino de hombre voces y todo eso ya ustedes saben y eso eso es algo importante porque muchas personas creen que la ropa no significa nada yo me imagino y entiendo que eso le abría un portal a esos espíritus que controlaban tu vida en un pasado imagino que tú tuviste que despojarte todo del viejo hombre para entrar a una nueva vida en Cristo Jesús y entrar con la condición real que tú eres una mujer amén gloria a Dios así es y si nos vamos a los escritos de Toronomio 22.5 dice que no vestirá la mujer ropa de hombre amén es decir que hay unas prendas que hay específicamente para las féminas y otras para los masculinos sí así muy fuerte muy fuerte yo quiero también enfatizar algo en este punto de la vestidura que tú hablaste y es que hay veces que vemos que muchos evangélicos muchos nuevos creyentes se convierten y tal vez no tengan la condición económica en el momento de comprar nuevas vestimentas nuevas y vemos que el hermano comienza a criticarlo atacarlo hay veces que tal vez no es porque no quieren hay veces es porque no tienen cómo comprarlo o cómo tenerlo y si usted ve un hermano que tal vez no se está vistiendo decorosamente o adecuadamente usted lo que tiene que ayudarlo no criticarlo ni matarlo usted lo que tiene que tenderle la mano mira manito ponte esto se te va a ver mejor esto por esto pero no matarlo porque hay veces que los nuevos creyentes entrarán a la iglesia y lo matamos el primer día eso sí es verdad sí mira hay algo que hay que destacar y algo muy importante cuando Pablo llega a Damasco Pablo no llega a cualquier ciudad cuando tú analizas el término Damasco te das cuenta que es el lugar de fruto de fraganza de abundancia entonces esta palabra tiene una conexión muy importante que dice soplo o alentar es decir que cuando Pablo llega a Damasco Pablo recibe el soplo el poder divino de parte de Dios entonces hay gente que aunque quieran correr van a tener que llegar al lugar del fruto al lugar de cambio hay gente que se va a topar con la gloria aunque ellos no quieran se van a topar con el cielo porque aunque tú le corres al llamado el llamado te persigue el llamado está detrás de ti aunque tú digas señor yo no quiero hay gente que dijeron que no quieren ser profetas hay gente que dijeron que no quieren ser hombres de Dios pero el poder divino lo persigue amén muy fuerte profeta gloria a Dios gloria a Jesús muy fuerte continúa contándonos sobre el testimonio si el mando no quiere agregar algo amén no 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 le damos el espacio a la sierva estrella porque yo sé que estas palabras le están llegando muchas vidas en este momento amén y es como dice el guerrero acá que estaba ministrando sabe que dice la palabra en Jeremia dice antes que naciese te conocí y te di por profeta a la nación o sea que ya Dios antes de que yo hiciera todas estas cosas en mi pasado ya Dios me tenía marcada para un propósito y la cual yo no lo sabía porque que en mi mente iba a pensar que yo iba a ser cristiana alabado es el nombre del Señor porque lo más lejos que uno tiene es que uno le va a servir a Dios pero eso es lo más cerca que está en nuestra vida inmediatamente cuando ya tengo mi vestidura cristiana la cual uso ahora para la gloria y la honra de Dios es muy elegante que se le ve no es puesta por hombre porque hay personas que exageran la vestidura pero ya una vestidura la cual el Señor no ha puesto y me siento muy orgullosa porque me gusta mucho vestir con mi falda eso es un punto muy importante que hay personas que usan la vestidura la vestimenta por una dogma y vemos que según lo que tú nos dices tú la usas porque tú te sientes bien eso es lo importante que nosotros nos sentamos bien con nosotros mismos que no sea algo una carga sino sea algo que nosotros queramos porque Dios no así no lo ha puesto en nuestros corazones en el momento que tú entraste al evangelio que ya entraste a lo profundo como fue ya las primeras experiencias que recibiste porque tú sabes que cuando ya uno sale de un mundo así entonces Dios quiere tratar fuerte con uno para que uno no se vaya ¿cómo fueron tus primeras experiencias? mis primeras experiencias fueron primeramente cerrar Facebook ay, 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 ay limpiar WhatsApp yo cambié mi número ay, madre porque ya tenía que hacerlo ¿para qué? porque dependía de mi vida espiritual y de mi alma muy interesante si dejo mi WhatsApp y dejo mi Facebook todo el pasado todo el tiempo me va a estar atormentando sí entonces había que concentrarme del pasado y enfocarme en la cual Dios quería que era la voluntad de él es muy específico y muy efectivo lo que ella acaba de decir mi hermano Anderson porque del del 100% Dios hará el 75 sí, sí pero hay un 25 que tenemos que poner de nuestra parte nota que ella puso de su parte ¿me voy a entender? por ejemplo cuando Jesús llama a Bartimeo y lo manda a buscar la Biblia dice que Bartimeo dejando su capa vino a donde Jesús dando a entender que la capa Jesús no se la quitó el mismo Bartimeo entendió que él mismo tenía que dejarla y es muy específico hay una parte que hay que poner también de su esfuerzo exactamente y no hay que esos días de cuando uno viene a los caminos del Señor son muy decisivos uno tiene que esos días por así decirlo guardarse porque el enemigo va a venir en contra de nosotros porque él sabe que fue un alma que se le ha sido arrebatada y va a resear por todos los lugares de toda la forma para volver a llevarnos el camino de perdición eso fue una yo creo que esa fue la mejor decisión que ella tomó y que todo cristiano cuando se convierte y viene a los caminos del Señor es la decisión correcta que tiene que tomar tal vez muchos digan eso era exagerado porque tú dejaras tus amigos tus viejos amigos no es mejor que tú dejes todos tus amigos que tú dejes tu salvación hay una pregunta que yo sé que es muy importante yo creo que el público quiere saberla cuando tú te convertiste cómo fue que la gente vio cómo fue porque tú sabes que hay gente que está al lado de uno que está mirando a uno que son testigos que son testigos y dicen no cambió la muchacha hay alguien que fue más influenciado por ese cambio dijo no yo quiero a Cristo o gente gente que estaban afuera igual que tú estaban en la misma condición dijeron no yo quiero a Cristo hubo alguien así cuando yo salí el primer día con la falda que las personas me vieron la gente en la calle donde yo vivo comenzaron a llorar el mismo Dios la misma presencia el mismo Espíritu Santo daba testimonio porque eso es lo bueno de nuestro Señor Jesucristo que el mismo Dios que da testimonio de nosotros y cuando me veía muchos decían le doy una semana para que se descarríe le doy dos meses es más ya en menos de un año está descarriada para la gloria y la honra del Señor todavía seguimos de pie esperamos seguir de pie todavía y cuando estuve allá en la iglesia muchos me ayudaron sobre todo mis pastores los líderes de la iglesia y aquella persona fue un complemento totalmente de ayuda ¿por qué? porque cuando uno llega a nuevos creyentes uno quiere ir como rápido en todo pero siempre hay una persona madura de parte de Dios que Dios ayuda que le da la fortaleza a esa persona también para pelear con ese principado una pregunta eso como uno cuando llega a nuevo como que quiere como rápido en todo más o menos ¿a qué te refieres? rápido en todo era que ya yo quería coger una biblia salía a las calles quería coger un tratado pero no puedo hacerle guerra al enemigo si no tengo armadura para resistir si porque eso es algo muy fuerte hay gente que piensan que el evangelio se trata de golpear y el evangelio no se trata de golpear sino de resistir al enemigo resistir muy efectivo lo que ella acaba de decir y resalto esa buena acción de su líder que tuvieron la visión de notar que no era tiempo de ella salir porque que en Dios hay tres puntos hay un tiempo donde Dios te llama número dos un tiempo de preparación un tiempo de enviación Jesús llamó a los discípulos luego cuando se convierten en apóstoles cuando están preparados y ser enviados entonces hay gente que todavía no están para dar sino para recibir y quieren salir a dar tú estás diciendo en nuestro hermano Aarón que tú siendo discípulo tú no puedes salir a dar tú estás capacitando tú estás en la faceta de capacitación Pablo dice que él fue instruido es decir primeramente se alimenta se orienta y luego cuando es preparado entonces el tipo sale con un de nuevo claro nótese que cuando una persona no está preparada bien normal para llevarse a la misión lo que hace es que a una persona que quiere entrar la saca de ese molde hay gente que quiere convertirse y cuando escucha a una persona que no tiene suficiente conocimiento ¿qué hace? se devuelve para atrás se devuelve sí porque el enemigo le va a hacer la guerra está para avergonzarlo no, no que esto está muy poderoso yo admiro esa buena acción de los líderes recuerden los tiempos del profeta Eliseo cuando fue uno al campo a recoger hierba para el guisado de la olla pero dice que él queriendo recoger parra montés que era una planta medicinal un ingrediente para la comida dice que confundidamente sin saber recogió calabaza silvestre y según la descripción que la calabaza silvestre era venenosa por eso el hijo del profeta grita hay muerte en la olla hay muerte en la olla hay gente que creen que lo que están sirviendo es parra montés pero es calabaza muy fuerte gloria a Dios mío el tiempo ha avanzado un poco no hemos gozado yo sé que también hemos sido edificados cada uno de los que estamos aquí con este hermoso testimonio y las personas que nos están viendo sabemos que también van a ser edificadas yo creo que tú le des un mensaje final a las cámaras gloria a Dios a esas personas que están ahí viéndonos sintonizándonos esas personas que tal vez están en un momento de tribulación de prueba de angustia están pasando ahora mismo que tú le des un mensaje de aliento porque sabemos que Cristo cambia nosotros somos testigos de eso tal vez ellos no lo saben pero nosotros estamos llamados a predicar el evangelio para que ellos vengan al arrepentimiento amén mi consejo sería alabados en nombre del Señor es mantenerse firme en nuestro Señor Jesucristo si necesitas fe pídala si necesitas fortaleza pídala y si necesitas que Dios te liberte solamente acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente salvador si estás preparado y estás mirando este canal necesita hoy que Jesús llegue a tu vida repite esta palabra conmigo Señor Jesús reconozco que soy pecador o pecadora borra mi nombre del libro de la muerte inscríbelo en el libro de la vida y no lo borre jamás ayúdame a perseverar hasta el fin hasta que tú vengas o me mande a buscar si hiciste esta confesión de fe hoy ha pasado de muerte a vida lo mejor de la vida es buscar de Cristo ¿por qué? porque Dios pronto viene Cristo está a punto de venir y necesita de que tu nombre esté escrito en la Biblia para que no vaya a un lugar de tormento la cual cada uno de nosotros hemos sido sabios y hemos buscado a nuestro Señor Jesucristo ¿por qué? porque queremos ir a un lugar de descanso donde dice la Escritura calle de oro y mar de cristal ahí te estamos invitando ¡Gloria a Dios! poderoso poderoso espero que más diarios se le pueda agregar a esta hermosa palabra que nuestra hermana ha dado creo que nuestro hermano Aarón despide el programa invita a la gente que se suscriba que nos siga en las redes sociales estaremos trayendo contenido edificante para su vida comparte este video vuelva a ser un evangelizador virtual ¡Gloria a Dios! porque a usted compartir este video ya usted está evangelizando a una persona por supuesto que sí me ha dado ese hermano mi amigo Televidente este es tu programa Joven de Cristo un programa que es una plataforma de bendición de parte de Dios suscríbete a este canal compártelo a los videos para que este evangelio pueda seguir siendo expandido Dios te bendiga y Dios te guarde ¡Amén! ¡Gloria a Dios!